¡Esto no me gusta! Contenidos educativos de Rionegra ¿Qué? ¿Escuchaste eso? La selfie que nos sacamos hace un rato ya está en Noruega Me dan chuchos de frío de solo pensarlo Hablando de viajes largos ¿Vemos el próximo capítulo de Descubriendo sobre ruedas? ¡Mándelo señor director! Alba Qué bueno que se está viajando Recorriendo, conociendo Más vale, estás sorprendido ¿no? Viste que a medida que nos movemos algunas pistas empiezan a aparecer A conocer lugares, personas, historias Te parece increíble como las respuestas van tomando forma en la diversidad de los testimonios Yo ya te conté que en estos días fui conversando con personas de distintas nacionalidades Que viven acá, en Río Negro Me parece que te re gustaría escuchar lo que dicen Vas a ver cómo te llevan todo el tiempo, de lo singular a lo común Eso sí, Rodo, son testimonios muy personales Pero siempre hay algo compartido con las demás historias Incluso con las nuestras Bueno, dale ¿Tenés los audios acá en el celu? Dale, pasalos Bueno, mi nombre es Hilda Fernández Soy de Tarija, Bolivia Entré al país en el 71 En enero del 71 Y tuve dos hijos Y me casé acá Y me quedé acá en Mariloche Bueno, yo emigré Porque sentía que acá yo podía trabajar, estudiar Y resulta que cuando llegué acá No pude hacer eso Y yo no podía Entonces me dediqué más a trabajar que a estudiar O sea, no he estudiado acá Y yo siempre tuve conocimiento de que en la Argentina se vivía bien Cosa que yo no... Que en Tarija no era así Y ahora es lindo Yo pienso de que no hay una identidad rionegrina Porque ni la gente que vive acá mismo sabe cuál es la identidad rionegrina Lo único que se siente es que son argentinos Pero la identidad rionegrina sería como investigar Por ejemplo, ver algo de los pueblos originarios Fusionarlos con algo de folclore argentino Bueno, yo me siento parte de Rionegro Porque hace muchos años que vivo acá Más de los que yo viví en Bolivia O sea, me gusta vivir acá ¿Viste qué interesante? Pará, pará que tengo otro más Soy Rocío Martínez Nací en Bogotá, Colombia en 1981 Y tenía 30 años cuando llegué a San Carlos de Bariloche Yo soy médica y en mi país la educación es semi privada Así que es un poco difícil ingresar a la universidad A la Argentina llegué cuando tenía 30 años Dejar tu lugar, tu familia, tu cultura Genera también nostalgia Cuesta interactuar con otra cultura Porque bueno, hay muchos modismos Y hay muchas ideologías en cada uno de los países Y acoplarse cuesta un poco Considero que la identidad de Rionegro está un poco perdida Yo la verdad me siento bastante identificada con Bariloche Se proyecta más Al igual que la Patagonia Argentina Tiene un poco más esa proyección de su identidad Con esa proyección de identidad que presenta la ciudad como tal Me siento identificada y me siento reflejada en ciertas cosas ¡Fa! ¡Qué historia! Creo que mientras más testimonios tengamos Más vamos a entender este tema de la identidad Y también vamos a poder responder algunas de nuestras preguntas ¡Qué ganas de seguir escuchando historias! Conocer más ¡Dale! Sigamos, sigamos buscando Me encantaría poder conocerlos cara a cara Y este viaje también me está haciendo pensar mucho en mí En mi familia ¿De qué lugar vengo? ¿Si soy de acá? ¿Originaria sería? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos ahora? ¿Si hemos cambiado? Sí, por favor, Rodo Avancemos en nuestro viaje Y quizás podamos hacer algunas videollamadas ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Qué viaje la identidad! Buscarla es el más largo importante de todos Hoy los capítulos son uno de cada pueblo Como decía mi abuela Sí, nos están haciendo viajar con la imaginación para todas partes Esperá entonces a remontar Río Riva Con estas palabras de Eugenia Cavaggini ¡Qué bueno! A ver Volví a la feria del trueque En el barrio Don Bosco Me queda lejos de casa Pero le mandé pedaleada igual, tranqui Llegué con el sol en los brazos Recorrí los puestos de frutas y verduras Compré frutillas, cherries, apio, duraznos, pelones Y me regalaron el perejil La feria da la vuelta a la plaza Me gusta mirar tanto color Oler lo que queda en el aire Cuando se mezcla el aceite de los churros con las verduras El caballo del que lleva las obras Caga y relincha No me importa Sigo oliendo los frascos Del puestito de abón Que se venden dos por uno La risa de la señora del puesto de ropa usada Me llama la atención Lleva puesta una remera de los Rolling Stones Le faltan muchos dientes Satisfaction del barrio de la Murga Los pibes se empiezan a juntar Ensayan unos retumbes Los pibitos dan vueltas por los juegos Los perros andan tirados a la sombra La gente anda sonriendo Y el mundo anda queriendo una fiesta Antes de que volvamos a las casas Y me voy cantando Satisfaction Yeah, yeah, yeah Qué buena vibra tenía ese relato Sí, ¿no? Y hablando de vibras y buena energía Es el nombre del próximo capítulo de Haciendo Ronda sobre Energías Renovables ¿Lo vemos? Volvamos a juntarnos Te espero hoy en la plaza Que cuando estamos juntos Está bueno lo que pasa Haciendo Ronda Haciendo Ronda Qué buena onda ¿No es increíble? ¿Cómo se puede mover sin estar enchufado o sin pilas? ¡Solo! ¿Cómo solo, Mechi? Lo mueve el viento Sí, Lari Ya sé que lo mueve el viento Pero quiere decir Sin gastar nada Lo que quiere decir Es que no quema nada No consume nada Y mientras sople el viento Se mueve para siempre Es de loco Ay, está claro que el viento Empuja estas paletitas Y eso hace girar la ruedita Que está en el centro Pero, ¿al viento quién lo empuja? ¿El viento sí se mueve solo? Uy, agárrense, chicos Noé abrió la puerta de Preguntas existenciales Sobre el universo Imposibles de responder Cierren, loco Que nos volamos Bueno Es energía del viento, ¿no? Quiero decir Lo que el viento le da al molino Es energía Se llama energía eólica Lo sé Porque mi tía vive en Choel e Choel Y hace un par de años Inauguraron un parque lleno De molinos gigantes Cerca de Pomona Y mis primos Estaban todo el día El parque eólico El parque eólico Que la energía eólica Que no sé cuántos kilovatios Con mi hermano Le pusimos los ingenieros del aire Claro Pero, ¿de dónde saca la energía Para soplar? Quiero saber Supongo que De donde viene casi todo ¿Qué dice tu celu, Tommy? El viento Es el movimiento del aire Desde un área de alta presión A un área de baja presión De hecho El viento existe Porque el sol calienta irregularmente La superficie de la tierra Conforme sube el aire caliente El aire más frío Se mueve para rellenar el vacío Claro Como que nuestro sol Es la fuente de energía Detrás de todo Porque si te comes una lechuga La planta Te da la energía Que antes tomó del sol Y que le permitió crecer Y ponerse verde Y grandecita Entonces cuando mi papá me dice Vos te querés comer el sol En realidad me está diciendo Me estás sacando toda la energía Y no solo eso Sino que usamos energía Pero también la generamos Miren La energía Es la capacidad De generar trabajo Y de hacer funcionar las cosas Al empujar una silla Dejar caer un lápiz Calentar algún elemento Hay energía Aunque la energía no se ve Se la percibe a través de sus efectos El calor El movimiento O la luz La energía Está presente En cada actividad humana Y en todo momento La energía No se crea Ni se destruye Se transforma Por ejemplo Cuando prendemos una lamparita Energía eléctrica y calórica O cuando voy rodando en mi skate Energía cinética O cuando girás la calesita Que está del otro lado de la plaza Energía mecánica Ya entendí La energía nos rodea Está en todos lados Y en cada cosa Entonces Cuando duermo la siesta Estoy generando energía Eso es que andás con la energía baja Brunito A mí lo que me renueva Es todo lo que aprendo Con estos videos Y se nos pasó volando el programa Como el viento entre las aspas De un molino Eso es energía Sí Lo aprendiste Nos vemos la próxima Para seguir aprendiendo Cuando digamos que Esto nos gusta Contenidos educativos De Rionegra ¡Gracias!